Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tú ves fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fue Y que su adiós dejó mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuente sea verdad Lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo Música Quedándome por ahí de mar en mar Llorando sin podérmelo olvidar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuente sea verdad Tal vez lo que me cuente sea verdad Lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Sonido San Pablo Даже con respetación Sin podérmelo No lo recuerdo Gracias por ver el video.